Buenas, ¿qué tal? Este es el consultorio suyo, ¿verdad? Sí. ¿Te sabe que tengo una orden de inspección para acá, para el lugar? La Policía de Rivera, con apoyo de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial y las Jefaturas de Policía de Montevideo, Paysandú y Río Negro, llevaron a cabo cinco allanamientos en consultorios odontológicos con el fin de obtener indicios sobre la compra de diversos productos e insumos odontológicos en presunta infracción aduanera. ¿Tenés boleta cada uno de ellos? De todos los implementos que tenga, los implementos odontológicos. En todas las inspecciones se incautaron artículos odontológicos en grandes cantidades y se detuvo a cinco odontólogos que resultaron condenados por delitos de receptación y deberán cumplir penas que van de los 10 meses de libertad a prueba a los 10 meses de prisión.